Música Lugas no brisco del valle Santa María Por los pañacos te buscan Temblando el alba Por los pañacos te buscan Temblando el alba Y sus rocíos te lloran Santa Mariana Para que tú los recojas Entre las palmas Para que tú los recojas Entre las palmas Recuerdo mi catamarca Un sal se hallan empatando Los amigos que ponen la casa Para todo Para amarillo Para toda la familia Y uno cada vez está más nervioso Vienes antes se ponen nerviosos Vamos a cantar ahora Hemos cantado esta samba bellísima De Miguel Ángel Pele Y del Cuchi La Santa Mariana Vamos a cantar una milonga De Cabral y la Vena Valdalena 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 Consiguieron disimular sus ganas, a donde las abuelas que criticaban todo, detrás de las ventanas. El sol caía sobre la plaza, desnuda y vacía, como la nostalgia, y yo me tendría en la siesta larga, soñando contigo que nunca llegaba. Magdalena, trenzas largas, ojos negros, manos blancas, ojos negros, trenzas largas, Magdalena. Magdalena.